Estamos hablando de calle Buenos Aires al 3600 también a la vuelta del crimen de esta mañana. Una mujer mayor cuando se despertó esta mañana sintió que no podía moverse, no podía hablar, no podía mover su boca, no encontraba tampoco su teléfono para pedir ayuda. Cuando logró levantarse se dio cuenta de que había sido víctima de un robo. La casa estaba completamente desvalijada, se habían llevado televisores, algunas alhajas, teléfono, su teléfono obviamente, y dinero que tenía de la recaudación de un kiosco que maneja también ahí en el lugar. Quiso salir pero no encontró las llaves que también se habían llevado los delincuentes. En ese momento subió a la terraza, pudo gritar, pudo hablar con personas que pasaban por la calle y recién como a las dos horas lograron comunicarse con su hija que fue a rescatar. Los delincuentes ingresaron por 24 de septiembre, hay una ventana con rejas y barrotes, sacaron dos barrotes y por allí lograron entrar. Ella entiende que la durmieron, que la drogaron, que trabajaron muy tranquilos, que tuvieron tiempo de llevarse los elementos de valor y se fueron por la puerta que luego cerraron con llave. La dejaron encerrada en su propia casa.